Mónica Ruedas es una joven escritora que ha hecho de las letras su día a día. A través de poemas, pensamientos, cartas o cuentos, nos narra sus experiencias, sus sueños conquistados, sus expectativas frustradas, las suyas o las de cualquier mujer. Luchadora y soñadora, no deja nunca de seguir arriesgándose, haciendo a su vez del piterpanismo su estilo de vida. Mónica Ruedas